Aquello que tú escuches o que medites con atención, estarás aceptándolo, poniéndote de acuerdo, identificándote con ello por virtud de tu atención. ¿Crees tú que un hombre que ve una serpiente cascabel enroscada camina deliberadamente hacia ella para que lo muerda? Por supuesto que no. Pues esto es lo que los estudiantes hacen cuando permiten que su atención regrese a los problemas. La actividad interior gobierna de acuerdo con el plan de perfección. El exterior, cuando se le deja ser, siempre gobierna erradamente. Cuando un cuadro constructivo se ilumina en tu mente, es una realidad y surge a la realidad siempre que tú lo mantengas en tu recuerdo. Es posible hacerse tan consciente de la presencia de Dios que en cualquier momento se puede ver y sentir su radiación derramándose en uno. Para todo lo que él no quiere, el estudiante demuestra toda la confianza en el mundo exterior. Para todo lo que sí desea, debe obligarse a tener la misma confianza en lo espiritual. Debe siempre confiar en sí mismo, y debe pensar. ¿Cómo puedo yo usar las indicaciones que se me han dado para intensificar esta actividad? Capítulo 2. Cuando Jesús dijo, yo soy, la resurrección y la vida, emitió una de las más grandes expresiones que se puedan hacer. Cuando él dijo, yo soy, no se refería a la expresión exterior, sino a la magna, maestra presencia del Dios interior, porque dijo repetidamente, yo de mi ser propio no puedo hacer nada. Es el Padre nuestro, el, yo soy, el que hace las obras. También dijo Jesús, yo soy, el sendero, la vida y la verdad, reconociendo así el único poder, Dios en acción dentro de él. También dijo, yo soy, la luz que ilumina cada hombre que viene al mundo, anunciando cada dicho de importancia vital con las palabras, yo soy. Una de las formas más poderosas de liberar el poder de Dios, amor, sabiduría, verdad, y ponerlo en acción en la experiencia exterior, es esa declaración, yo soy, en todo y en cualquier cosa que se desee. Ahora vamos a referimos al dicho más poderoso de todos, tal vez uno de los más grandes que haya sido lanzado a la experiencia exterior por medio de la palabra. Yo soy, la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. ¿Tú no ves cuán vital es esto? Cuando llegues a comprender plenamente esas afirmaciones magnas, te harás cuenta de la grandeza de su alcance. Cuando tú reconoces y aceptas plenamente el, yo soy, como la magna presencia de Dios en ti, en acción, habrás tomado uno de los mayores pasos hacia la liberación. Ahora bien, fíjate bien en la afirmación, yo soy, la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Si tú pudieras realizarlo, tienes la llave que te permite atravesar el velo de la carne, y llevando contigo toda la conciencia imperfecta que hayas acumulado, la puedes transmutar, o elevarla a esa perfección a la cual has entrado. No podré jamás ponderar demasiado la importancia de meditar en él, yo soy, todo lo más posible, como siendo la magna, activa presencia de Dios en ti, en tu hogar, en tu mundo y en tus asuntos. Cada respiración es Dios en acción en ti. El poder de expresar tu pensamiento y tu sentimiento es Dios activo en ti. Como tú tienes libre albedrío, es asunto tuyo calificar la energía que proyectas en pensamiento y sentimiento, determinando cómo quieres que actúen para ti. Nadie puede preguntar, ¿y cómo es que yo hago para calificar la energía? Todo el mundo conoce la diferencia entre lo destructivo y lo constructivo en pensamiento, sentimiento y acción. El estudiante, al recibir esta instrucción, debe constantemente analizar el motivo que lo impele para detectar si hay algún sentimiento de orgullo intelectual, de arrogancia o de testarudez en la mente y cuerpo exterior. Si hay algún deseo solapado de discutir o de probar que la instrucción está errada, en lugar de recibir la bendición y la verdad, el individuo ha cerrado inconscientemente la puerta y por el momento ha anulado su habilidad de recibir el bien ofrecido. También quiero recordarles a los discípulos que, no obstante,